...ituación y no quiere terminar... Quiero que tú me misiones más cuando nos hagamos trizas alrededor del mundo en diferentes habitaciones sentir como te me moja y tus palpitaciones beba que cuando te toques te emociones, acciones que nos juguemos la vida en medio de todas las misiones que tú y yo nos tiremos, que en lo oscuro nos miremos y solamente la silueta en nuestro cuerpo contemplemos que entre sábanas mojadas bebecitas nos envolvamos que envolvamos y lo hagamos más más cuando terminemos Quiero que nada se entere más de lo que tenemos Me quieren ver más, pero no me vale Mi corazón es un guerrero Así está la guerra de nuevo Quien quedamos para pagar Yo estaba dedicada para todos los muertos Nosotros somos Yacob, le metemos Yacob A las gata Yacob, que le metan Yacob Nosotros somos Yacob, 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 Yacob y las catasóña pa' comerle la chacha chuleta roto por loco con el chopin chelársela por la tata hasta que en la belly 7